Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para PlayStation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, el Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge Estamos con el Pablo... Y... Te iba a decir, digo, hostia, digo, no he reforzado aquí, perfecto ¿Estás más mapita de chalete? Bueno, están aquí discutiendo de quien la tiene más grande No, realmente están diciendo que si bodega es buena defensa, no sé qué Dicen que sí, que es muy viable porque si hay un buen bandi, no sé qué Realmente si... Si están aquí, ¿vale? Si estamos aquí en la zona de bodegas, por muy bien, bueno, que sea el bandit Tienen fuegos, tienen granadas, tienen sofías, tienen... Tienen mi mierda, tienen Mavericks Capitado, perdón, no me he dicho Ay, tengo uno conmigo aquí, trasera, que la me lo... Camino, voy, voy, voy Está contigo, ¿verdad? Aguanta, aguanta, voy corriendo Espera, 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 tranquilo Vente conmigo, vente conmigo Aguanta, 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 hay una de las tuyas, que soy yo Está al fondo, al fondo, me tira piña Vale, no muerto, no me preocupe Falta otro, falta Al fondo a la derecha, caramelo Oh, me he pegado el nuestro, sorry Quete, 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 quete Me he echado para la derecha, este de derecha Espera, espérate, espérate Si creo que se ha ido Sí, se ha ido Se fue Vale, está repeleando No sé por dónde, de verdad Ah, sí, soy, dos coño Me ha pegado un tirito el compañero, tú Madre mía, pablete Estamos en este rancho, así que seamos unas máquinas Me ha dejado el escudo finísimo, espérate ¿Hay gente por ahí? Eh, no lo sé, mirad bien puertas, acaso Me quedo aquí, quieto Ah, no, no me voy Vale, vamos para el graje si quieres Espera, espera No, no hay nadie Vale, está en el graje, dos grajes Quieto, quieto Ah, voy a picar el hueco, te digo Vale Quieto, quieto Vale, me quedo aquí, quieto, ¿vale? No te muevas, sí Tengo gente a la derecha, ¿vale? Vale, perfecto O tú mismo lo podrías ver, ¿verdad? Sí, sí, quieto, quieto Vale, pues me quedo aquí quieto Me habías avanzado si quieres, vamos a por él Vale Vale, para, para, para Quieto, quieto Está justo a la derecha, tumbado, ¿vale? Muerto, vale Buena, eso Derecha, derecha, derecha ¿No? ¿Derecha? Sí, derecha, nada más salió derecha Sí, ya Nada, no veo nada ¿Seguro? Eh, sí, 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 al fondo, al fondo derecha, al fondo derecha Uy, madre mía Lo he bateado, lo he bateado dándome la espalda, ¿sabes? Me va a ir para mí Y yo plan, digo, ¿cómo que a derecha? Espérate, que voy Y va a ir para este corte Y me digo, no, que lo veo Uff Uy, chaval, ya En verdad, Clash Es un Es mofa, ¿eh? Sonrisas, ¿eh? Sí, sí Uff Madre mía Te puedes creer que estamos aquí grabando el Pablet Y yo aquí videítos para los canales Y resulta que para el suyo no lo ha grabado Se me ha olvidado, tío Joder Segunda maldición del youtuber La primera es tener muy mala suerte y no grabar nada La segunda es no grabar lo que estás haciendo Joder, el tipo que ha salido guapo ¿Sabes que ha quedado guapo? Sí, sí Pues nada, tío Hacemos un resumen, ¿vale? Lo que ha pasado Él ha estado con Clash Yo he estado con un miras largas Él ha estado diciéndome ¿Están por aquí? ¿Están por no sé cuánto? He ido muriendo Hemos hecho tres bajitas Y el cer... Bueno, el una, coño, encima Joder Sí, sí, me he cargado el de Slip, sí Ahora, vamos a hacer lo mismo Pero yo con montaña No exactamente lo mismo Pero bueno, es lo más parecido a... Sí, a... Al baiteo de información Vale, sal por atrás si puedes Por campamento ¿Por dónde vamos? Campamento, sí Pues están arriba Vale Vamos Vale Creo que si... Pero voy a piquear aquí Vale Creo que si llegamos a estar arriba En plan, si subimos arriba Uy, se me ha quedado el escudo Creo que lo hacemos Anda, tengo Black Eyes para la pistola Ahí ya tú ¿En serio? Sí ¿Qué eres? ¿Qué personaje? IQ, ¿no? No Es Ash Ah, vale Ash Para tenerlo, lo voy a llevar a la cabeza Cubre puerta mientras abajo Vale, aventura cerrada Aguanta Ya me matáis, por favor Vuela Te abro la puerta Vale Me pongo, si quieres, justo aquí, ¿vale? Vale Mira el bandit, mira el bandit Al fondo, ¿vale? Un poquito más, un poquito más Vale, tienes a una izquierda Vale A mi izquierda, ¿vale? La ventana Vale, ventana 1 Buena Vale, C4, cuidado Nada, no llega Vale, hay uno detrás de mira Me he quedado, me he puesto a la izquierda Vale, ten cuidado Vale, diría que tenemos uno en jacuzzi Estás espoteando, men No te muevas, no te muevas No te muevas Vale Y hay un tío en trofeos, ¿vale? No te muevas, no te muevas Vale, ¿ves al fondo, en la L? Sí Tienes ahí, ¿vale? Que pabón, casi me vas a atravesar el cuerpo No, no, no Vale, tenemos uno detrás de la Mira, escúchame Voy a droniar al baño Vale, en... Y me voy a meter de una, yo creo No, no, hay uno en rotación Va a rotación en uno, ¿vale? De otra si quieres Rotación, ya viene, viene Viene para nosotros, ¿vale? Me pusea Muerto, muerto, muerto Muerto, vale Vale, escúchame, quita Vale, te pusea Vale, aguanto contigo, ¿vale? No tengo conectos, men No tengo conectos Vente, vente, le puse la puerta Aquí no puede Ah, muerto, muerto, muerto Muerto, vale, bueno Aguanta, no lo sé Ahora, cuidado No tengo idea, ¿eh? Joder Eh, ¿y el sedax? Ah, el lobby, lobby Es el lobby Vale Me voy a mover el putas Buenas Buenas Que buena, que buena ¿Sabes lo que puedo hacer? Vale Sí No sé, pero No sé si me dejará Yo creo que sí El tema es que La primera ronda Vale La puedo coger De tu vídeo Sí Lo coge si quieres del mío Y lo comentas tú por encima O si no, como quieras En plan Efectivamente, sí, sí Me parece, compañeros ¿Veis? ¿Ha visto cómo se entiende La gente hablando tranquilamente? Que él no ha grabado Pues no pasa, no Lo coge del mío y ya está No preocuparse Ya crees tú Qué problema Otra vez, haz lo mismo Sí, sí, sí Ya te ha cogido Es que si te das cuenta Si el que está delante Dando información Da buena información O da información Y se pone en buenos sitios Sí, sí Ya da igual Que echea una mira Que sea no sé qué Es que da igual Volando, chaval No es fucking cojo Sí, sí, sí Bueno, es que es lo que Es un normal De los dos primeros, ¿sabes? Sí, corriendo Claro, querían Pillar cobertura Y ponerse cerca Pero es en plan Tío, what the fuck Bueno, aquí lo hacemos fácil Uy, aquí un caso Hubiera estado muy bien, tío Ya, es verdad Vale, me voy a cerrarle aquí Porque seguramente Quiere coger una mira ¿Con esto o con baños? Sí, sí, con esta Con esta Vale Vale No sé si mira Va a querer poner algo aquí, tío Da igual Voy a cerrar Aunque sea uno Vale, vale Y voy a cerrar Uf, es que Una mira aquí, tío Vale Abre la puerta Nos ponemos directamente Hace Lo pones aquí Vente, vente Sí, sí Eh, te lo voy a hacer Escúchame Me pongo la derecha La derecha Pegadito Ahí está, perfecto Quieto Te digo Vale, sí, veo Vale Ah, ¿tú ves? Vale Ahora nos tiran a una piña Y nos matan a la otra Nos matan desde detrás Que se va a hacer Más normal No, no, quito, quito Vale, nada Eso es desde detrás Nada, no te preocupes Eh, Maru Eh, eh Baño, baño, baño Vale Dale, dale Dale, dale Muerte, muerte Eso es mi niño Vale, no tengo nadie más Vente, vente de nueva Si querés aquí Eh, otro más Otro más Ventana de baño Parte izquierda Vale, lo he visto, he visto Apuante, apuante No, no, quito Ponte, ponte Vale, vale, vale Quete, quete Quete, quete What the fuck, tío Vaya par de simes Que estamos hechos Como la has saltado, ¿sabes? Es que ni me lo he pensado, tú Me ha faltado tiempo, eh Me he quitado toda la patilla Me cago con tu sirve Creo que tengo uno arriba Puedo decir Vale, esto se va mucho Vale, espérate Me va a coger el escudo Vamos a asegurar esto Está en pasarela Aquí, aguantando el piso Parte izquierda Me quedo aquí plantado Dale, dale Sí, dale Eh, escúchame Si me ha hecho un poco Para la derecha Te lo llevas, ¿lo ves? Ponte detrás mío ¿Lo ves? Está agachado No, está detrás mío, tío No me jodas, Ben No lo escuchaba, tío Vale De ahí no te muevas Sí, ahora sí Móvete, métete Está enviando el piso Está en rapel Está allí, está allí Sí, sí ¿La piso? Yo no la veo Yo tampoco Échate por la izquierda Que te puede dar el de atrás No se está, tío ¿De dónde te ha matado? Ahí está ¡Eh! ¡Uy! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, tío! ¡Qué malo que soy, tío! Esto me pasa Por no jugar con Clash Sí, tío ¿Cuál es un hombre? ¿Cuál es un hombre? No, no Sí, 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 sí ¿Cuál es un hombre? ¿Cuál es un hombre? ¡Cuál es un hombre! ¡Cuál es un hombre! ¡Vamos, compañero! Just wait You're amazing Come on ¡Vamos, compañero! ¿Es un hombre? No importa ¿Hay cámaras? Sí, sí Está soledad Sí, sí Está soledad the ground the ground the ground No importa No importa No importa No importa Yeah, yeah Vale, vale, vale ме . No necesitarás . Es un window behind you Window behind you No tengo ni puta idea Eccles y le talon No lo llevo ni Es un spot Un spot Espotea, espotea Y piquen de dos Y piquen de dos Nice Nice Mira Buen natius Buen natius Escuchad Vaya partida Más guapa Si, si, si Joder Nice No vea El pavo este Ah, lo ha dicho En plan What the fuck En plan Dokaevi Tú eres una Silver autista Lo ha dicho tú Simplemente porque No sé Pero bueno Vaya con la gente Chavales Espero que les haya gustado Muchísimas parecidas Me he divertido un montonazo Y en fin Pues eso Un buenas tardes Nos vemos En este vídeo Adiós No sé Costas Chavales Climed L